Hola muchachos de Sogueo, tierna novia De las tantas melodías y canciones que he escrito tal vez Es en esta donde puedo decir Que jamás y nunca nunca pensé en descubrir Tanta ternura en tu ser De las tantas melodías y canciones que he escrito tal vez Es en esta donde puedo decir Que jamás y nunca nunca pensé en descubrir Tanta ternura en tu ser Cuando yo te conocí era una tarde muy fría La lluvia suave caría y en tus ojos me perdí Sin duda alguna en ese mismo momento Sentí correr por mi cuerpo la sensación que tus besos A mi corazón sediento lo llevaron a sentir Cuando yo te conocí era una tarde muy fría La lluvia suave caría y en tus ojos me perdí Sin duda alguna en ese mismo momento Sentí correr por mi cuerpo la sensación que tus besos A mi corazón sediento lo llevaron a sentir A mi corazón sediento lo llevaron a sentir Quiero por siempre ser el guardián de tus sueños Y a escudo y lanza proteger tu corazón